bueno bueno gente ya terminamos de limpiar esto ya estuvo falta limpiarlo un poco todavía pero ya le sacamos el agua ya está vacío hoy sólo falta bueno no lo vamos a hacer ahora pero le vamos a poner una tapadera aquí para que no le caiga mucha mucha hoja basura y todo eso así que vamos a hacer una tapadera y bueno eso se lo voy a mostrar en otro vídeo pero ahorita ya bueno hoy dominguito tocó hacerlo pero ya gracias a dios ya salimos de esto igual allá con los betas hay unos que son nuevos que estamos embotando pero se lo voy a mostrar en otro vídeo pero ahorita esto ya recuerden que este es digámoslo un proyecto de no de reproducción no sino que es meter cuatro goldfish aquí voy a comprar unos red cap y vamos a ver cómo se desarrollan en cuatro o cinco meses así que pendiente con los vídeos que esta semana vamos a hacer eso falta que lo llenemos hoy lo vamos a dejar así pero ya empezamos con esto gente así que pendientes y ahí voy a mostrar cuando compren los peces cuando le pongamos aquí la tapadera cuando llenemos cuando pongamos la planta cuando los aclimatemos todo 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 así que pendientes saludos